Bueno, pues a mí esto me ha pillado en Berlín, que es donde vivo. Desde aquí recuerdo la exposición de ocho cuestiones especialmente extraordinarias en Tabacalera, comisariada por Virginia Torrente, y la recuerdo, bueno, pues una exposición, casi más bien una experiencia, donde me sentí súper bien cuidada como artista, tanto por parte de la comisaria como a nivel institucional, y fue, bueno, pues eso te da un confort en el trabajo, que engranda el disfrute en todo el proceso, o sea, tanto a nivel de elaboración de idea, como visitas al espacio, proceso de producción, instalando, y bueno, es un espacio que creo que es lo que pide. Todos hicimos trabajos específicos para el espacio y creo que yo en mi caso me encanta trabajar así porque es como casi dialogar con otra escultura. Y bueno, espero poder tener de nuevo la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.